Desde hace más de 40 años, un personal profesional de apoyo estratégico policial viene afrontando con valentía y decisión los retos que trae consigo mantener con altura el bienestar de los colombianos. En la última década, como aviación policial de los colombianos, hemos ido más allá del compromiso de la lucha antinarcóticos, ampliando nuestros esfuerzos en el desarrollo de operaciones policiales como actor fundamental en la consecución de la seguridad ciudadana. Ofreciendo bienestar a todos los hombres y mujeres policías, administrando de forma estratégica y táctica la seguridad, operaciones, mantenimiento, abastecimientos y entrenamiento. Entregando lo mejor para dar cumplimiento eficiente y oportuno a la labor policial de nuestra aviación. ¡Estamos evolucionando! Más confiables Evolucionamos al generar estrategias para la mitigación del riesgo por factor humano en la aviación policial. Desde el logro de la confiabilidad humana, asistencia a familiares y personal en contingencias aéreas policiales, hasta una identificación fehaciente de nuestro personal. Esta confiabilidad complementa las iniciativas estratégicas dentro de las cuales se destacan el Programa Aéreo para el Bienestar y la calidad de vida del personal de la Policía Nacional. Potencialización del talento humano, cultura y cohes en la aviación, entre otras. Más competentes Evolucionamos siendo estratégicos al ampliar el alcance de la doctrina de aviación, estandarizando criterios de formación y sistematizando las carpetas de entrenamiento individual a partir del diseño de programas para la formación del personal, control y reglamentación de la doctrina, así como la articulación tecnológica con el Centro Integral de Gestión Estratégica Aérea. Esta competencia se ha sustentado con las iniciativas estratégicas de fortalecimiento de la doctrina de entrenamiento aeronáutico e inglés técnico. Así como el apoyo desde la Escuela de Aviación. Más integrados Evolucionamos desarrollando un Centro Integral Estratégico Aéreo para el monitoreo y control efectivo a las operaciones de aviación, con el incremento de las capacidades y alcance del software y hardware de operaciones aéreas, así como la adecuación de una nueva infraestructura para el SIGEA. Esta integración se potenció desde los avances significativos a partir de convenios interinstitucionales de sostenibilidad de la aviación que han permitido apropiar los recursos necesarios para el proyecto y facilitar la operación de sistemas aéreos remotamente tripulados, SIART, mediante la modernización de los actuales sistemas de control. Más innovadores Evolucionamos reduciendo los riesgos operacionales y las fallas, mejorando la interfaz hombre-máquina y la conciencia situacional para una acertada toma de decisiones a través de la modernización de las cabinas y el diseño de la doctrina para la innovación tecnológica. Esta innovación logró direccionar sus objetivos desde las iniciativas planteadas. Para el fortalecimiento integrado de seguridad rural, se adquirieron 10 helicópteros UH-60 en un trabajo mancomunado para la protección del medio ambiente, contrarrestando flagelos como la minería ilegal. Gracias a los avances en la optimización y confiabilidad del mantenimiento aeronáutico, el fortalecimiento de la cadena logística, la reducción de costos, tiempos de entrega e implementación de la vigilancia aérea urbana. Con equipos de alta tecnología para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Siga, cuadrante 21 para Alcón. Alcón solicitó apoyo inmediato. Tenemos identificado un vehículo blanco. Acabe de cometer un hurto a persona modalidad fleteo. Lo tengo ubicado sobre la carrera 32, cuadrante 21 y cuadrante 22. Cuadrante 22, lo interceptaré en la transversal 45. Más confiables, más competentes, más integrados y más innovadores. Nos estamos preparando para el futuro evolucionando estratégicamente en la seguridad operacional que hace de la aviación policial en Colombia un componente logístico, táctico y operacional indispensable en el logro de los objetivos comisionales de la Policía Nacional. Aviación policial. Seguridad desde el aire al servicio de los colombianos. Aplausos. Algunos corazones. ¡Eso es solo! ¡Eso es algo! ¡Se ha iniciado! ¡Eso es algo! Gracias por ver el video.